Hola, ¿cómo están? Bueno, acá muy contenta de compartir con ustedes el cuento de esta semana porque tengo un libro que me llamó mucho la atención es una antología de la literatura fantástica hecha por Jorge Luis Borges, Adolfo Bío Casares y Silvina Ocampo es una selección de cuentos y narraciones fantásticas de todo el mundo y elegí un cuento de un autor japonés Ryunosuke Agutagawa del año 1892 y bueno, me llamó mucho la atención este cuento para compartir con ustedes espero que les guste se llama Zenin según la tradición china, el Zenin es un ermitaño sagrado que vive en el corazón de una montaña y que tiene poderes mágicos como el de volar cuando quiere y disfrutar de una extrema longevidad esa es una nota del editor empieza así un hombre que quería emplearse como sirviente llegó una vez a la ciudad de Osaka no sé su verdadero nombre lo conocían por el nombre de sirviente Gonsuke pues él era después de todo un sirviente para cualquier trabajo este hombre, que nosotros llamaremos Gonsuke fue a una agencia de colocaciones para cualquier trabajo y dijo al empleado que estaba fumando su larga pipa de bambú por favor señor empleado yo desearía ser un Zenin ¿tendrá usted la gentileza de buscar una familia que me enseñara el secreto de serlo mientras trabajo como sirviente? el empleado atónito quedó sin habla durante un rato por el ambicioso pedido de su cliente ¿no me oyó usted señor empleado? dijo Gonsuke yo deseo ser un Zenin ¿quisiera usted buscar una familia que me tome de sirviente y me revele el secreto? lamentamos desilusionarlo musitó el empleado volviendo a fumar su olvidada pipa pero ni una sola vez en nuestra larga carrera comercial hemos tenido que buscar un empleo para aspirantes al grado de Zenin si usted fuera a otra agencia quizás con su que se le acercó más rozándolo con sus presuntuosas rodillas de pantalón azul y empezó a arguir de esta manera ya ya señor eso no es muy correcto ¿acaso no dice el cartel colocaciones para cualquier trabajo? puesto que promete cualquier trabajo usted debe conseguir cualquier trabajo que le pidamos usted está mintiendo intencionalmente si no lo cumple frente a su argumento tan razonable el empleado no censuró el explosivo en ojo puedo asegurarle señor forastero que no hay ningún engaño todo es correcto se ha presurado a alegar el empleado pero si usted insiste en su extraño pedido le rogaré que se dé otra vuelta por aquí mañana trataremos de conseguir lo que nos pide para desentenderse el empleado hizo esa promesa y logró momentáneamente por lo menos que con su que se fuera no es necesario decir sin embargo que no tenía la posibilidad de conseguir una casa donde pudieran enseñar a un sirviente los secretos para hacer un Zenin de modo que al deshacerse del visitante el empleado acudió a la casa de un médico vecino le contó la historia del extraño cliente y le preguntó ansiosamente doctor ¿qué familia cree usted que podría hacer este muchacho un Zenin con rapidez? aparentemente la pregunta desconcertó al doctor quedó pensando un rato con los brazos cruzados sobre el pecho contemplando vagamente un gran pino del jardín fue la mujer del doctor una mujer muy astuta conocida como la vieja zorra quien contestó por él al oír la historia del empleado nada más simple envíelo aquí en un par de años lo haremos en Zenin ¿lo hará usted realmente señora? sería maravilloso no sé cómo agradecerle su amable oferta pero le confieso que me di cuenta desde el comienzo que algo relaciona a un doctor con un Zenin el empleado que felizmente ignoraba los designios de la mujer agradeció una y otra vez y se alejó con gran júbilo nuestro doctor lo siguió con la vista parecía muy contrariado luego volviéndose hacia la mujer le regañó malhumorado tonta ¿te has dado cuenta de la tontería que has hecho y dicho? ¿qué harías si el tipo empezara a quejarse algún día de que no le hemos enseñado ni una pizca de tu bendita promesa después de tantos años? la mujer, lejos de pedirle perdón se volvió hacia él y grasnó estúpido, mejor no te metas un atolondrado tan estúpidamente tonto como tú apenas podría arañar lo suficiente en este mundo de te comeré o me comerás para mantener alma y cuerpo unidos esta frase hizo callar a su marido a la mañana siguiente como había sido acordado el empleado llevó a su rústico cliente a la casa del doctor como había sido criado en el campo Gonsuke se presentó aquel día ceremoniosamente vestido con Aori, hija y hakama quizá en honor de tan importante ocasión Gonsuke aparentemente no se diferenciaba en manera alguna del campesino corriente fue una pequeña sorpresa para el doctor que esperaba ver algo inusitado en la apariencia del aspirante a Zenin el doctor lo miró con curiosidad como a un animal exótico traído de la lejana India y luego dijo me dijeron que usted desea ser un Zenin y yo tengo mucha curiosidad por saber quién le ha metido esa idea en la cabeza bien, señor no es mucho lo que puedo decirle replicó Gonsuke realmente fue muy simple cuando vine por primera vez a esta ciudad y miré el gran castillo pensé de esta manera que hasta nuestro gran gobernante Taiko que vive allá debe morir algún día que usted puede vivir suntuosamente pero aún así volverá al polvo como el resto de nosotros en resumidas cuentas que toda nuestra vida es un sueño pasajero justamente lo que sentía en ese instante entonces prontamente la vieja zorra se introdujo en la conversación ¿haría usted cualquier cosa con tal de ser un Zenin? sí señora con tal de serlo muy bien entonces usted vivirá aquí y trabajará para nosotros durante 20 años a partir de hoy y al término del plazo será el feliz poseedor del secreto es verdad señora le quedaré muy agradecido pero añadió ella durante 20 años usted no recibirá de nosotros ni un centavo de sueldo ¿de acuerdo? sí señora gracias señora estoy de acuerdo en todo de esta manera empezaron a transcurrir los 20 años que pasó Gonzuquea al servicio del doctor Gonzuquea carriaba agua del pozo cortaba la leña preparaba las comidas y hacía todo el fregado y el barrido pero esto no era todo tenía que seguir al doctor en sus visitas cargando en sus espaldas el gran botiquín ni siquiera por todo este trabajo Gonzuquea pidió un solo centavo en verdad en todo el Japón no se hubiera encontrado mejor sirviente por menos sueldo pasaron por fin los 20 años y Gonzuquea vestido otra vez ceremoniosamente con su almidonado aori como la primera vez que lo vieron se presentó ante los dueños de casa les expresó su agradecimiento por todas las bondades recibidas durante los pasados 20 años y ahora señor prosiguió prosiguió Gonzuquea quisieran ustedes enseñarme hoy como lo prometieron hace 20 años cómo se llega a ser zenin y alcanzar juventud eterna e inmortalidad y ahora qué hacemos suspiró el doctor al oír la petición después de haberlo hecho trabajar durante 20 largos años por nada cómo podría en nombre de la humanidad decir ahora a su sirviente que nada sabía respecto del secreto de los zenin el doctor se desentendió diciendo que no era él sino su mujer quien sabía los secretos usted tiene que pedirle a ella que se lo diga concluyó el doctor y se alejó torpemente la mujer sin embargo suave e imperturbable dijo muy bien entonces se lo enseñaré yo pero tenga en cuenta que usted debe hacer lo que yo le diga por difícil que le parezca de otra manera nunca podría ser un zenin y además tendría que trabajar para nosotros otros 20 años sin paga de lo contrario créame el dios todopoderoso lo destruirá en el acto muy bien señora haré cualquier cosa por difícil que sea contestó Gonzuque estaba muy contento y esperaba que ella hablara bueno dijo ella entonces trepe ese pino del jardín desconociendo por completo los secretos sus intenciones habían sido simplemente imponerle cualquier tarea imposible de cumplir para asegurarse sus servicios gratis por otros 20 años sin embargo al oír la orden Gonzuque empezó a trepar al árbol sin vacilación más alto le gritaba a ella más alto hasta la cima de pie en el borde de la baranda ella erguía el cuello para ver mejor a su sirviente sobre el árbol vio su aurí flotando en lo alto entre las ramas más altas de ese pino tan alto ahora suelte la mano derecha Gonzuque se aferró al pino lo más que pudo con la mano izquierda y cautelosamente dejó libre la derecha suelte también la mano izquierda ven ven mi buena mujer dijo al fin su marido atisbando las alturas tú sabes que si el campesino suelta la rama caerá al suelo allá abajo hay una gran piedra y tan seguro como yo soy doctor será hombre muerto en este momento no quiero ninguno de tus preciosos consejos déjame tranquila hey hombre suelte la mano izquierda ¿me oye? en cuanto ella habló Gonzuque levantó la vacilante mano izquierda con las dos manos fuera de la rama ¿cómo podría mantenerse sobre el árbol? después cuando el doctor y su mujer retomaron aliento Gonzuque y su aurí se divisaron desprendidos de la rama y luego y luego ¿pero qué es eso? Gonzuque se detuvo se detuvo en medio del aire en vez de caer como un ladrillo y allá arriba quedó en plena luz del mediodía suspendido como una marioneta les estoy agradecido a los dos desde lo más profundo de mi corazón ustedes me han hecho un cenín dijo Gonzuque desde lo alto se lo vio hacerles una respetuosa reverencia y luego comenzó a subir cada vez más alto dando suaves pasos en el cielo azul hasta transformarse en un puntito y desaparecer entre las nubes bueno espero que les haya gustado este cuento y nos vemos muy pronto chau y Gracias por ver el video.